Nicole Newman deslumbró a todos sus seguidores de Instagram con los videos, y fotos del bautismo de Cruz Ursera que se realizó durante el sábado en la tarde en Uruguay. La familia Ursera, Newman se robó todas las miradas con vlogs impecables para tan emocionante momento. La modelo compartió sus dos vlogs en redes sociales, ambos del diseñador Adota Cebedo. El primero era un conjunto de dos partes en color blanco, con un pantalón suelto con pequeñas flores bordadas en el mismo tono, mientras que el top era strapless con un detalle de volado en la parte del frente. Este lo utilizó para la ceremonia en la capilla de Capilla de Santa Isabel de Covadonga, José Ignacio. El segundo atuendo, Nicole Newman, lo utilizó en el festejo que realizaron junto a familiares y amigos. Este estaba compuesto de un vestido corto suelto de color blanco, con breteles gruesos y un escote pronunciado en V. Este atuendo se complementaba con pequeños detalles en plateado que se lucían por el color blanco. La modelo mantuvo su pelo recogido, y decidió colocarse unas sandalias bajas con los colores del vestido. Por su parte, Alegra Cubero se declinó por un atuendo en color blanco compuesto por un top sin mangas, que se sujetaba en la zona del cuello luego entrecruzarse en la zona del pecho. En la parte inferior se declinó por un pantalón corto blanco con pequeños detalles en plateado. Completó el look con un blazer color rosa pálido. La adolescente se dejó el pelo suelto, y completó el look con unas zapatillas color crema. La mayor de las hijas de Nicole Newman, Indiana Cubero, se declinó por un vestido corto de color blanco de estilo clásico, con breteles finos y un escote recto. Pero el gran detalle lo hacían algunas tiras con rayas que iniciaban en la zona de la cintura. La joven se sujetó el pelo en una coleta alta y eligió unas sandalias bajas para complementarlo. Para finalizar con... El atuendo se colocó unas pulseras junto con un collar color oro. La pequeña Siena Cubero, por su parte, eligió... Un conjunto de short y top blanco que cubrió con un blazer oversized de color verde agua, que lució cerrado con un lazo de la cintura. Junto a este se colocó unas sandalias altas de color blanco. Para completar el atuendo se dejó el pelo suelto, y se colocó una pulsera de color plateado. Gege Newman, hermana de la modelo y madrina del pequeño Cruz Ursera, por su parte se lució con una blusa, sin mangas de color blanco con algunos detalles embordados en la zona del cuello que dejaba relucir algunos volados. Manu Ursera se vistió con una camisa de lino blanca, con unos pantalones del mismo color sueltos. Al igual que el pequeño Cruz Ursera que se lució con una camisa manas cortas, con unos shorts en el mismo tono un saquito y unas zapatillas trenzadas, ambos deslumbraron con sus looks total white tanto en el festejo como en la ceremonia. Toda la familia festejó este momento tan especial tanto para Nicole Newman y Manu Ursera, como para el pequeño Cruz, que vivió un fin de semana rodeado de sus hermanas y todos sus familiares en su bautismo en el país vecino. Para finalizar el festejo indiana, Alegra, Siena y el resto de los familiares se abrigaron para pasar un rato en la arena disfrutando de la puesta del sol.